Y así como iniciamos el primer bloque con el uso de la mini ball, hoy te quiero enseñar también otros usos que le podemos dar para otros ejercicios, por ejemplo, realizar abdominales. Muy fácil, muy práctico y muy efectivo. Vamos a tomar nuestra mini ball entonces y a tomar una colchoneta, un mat, una alfombrita en la casa, no hagas los ejercicios por favor en el piso. Y nos vamos a colocar en la primera posición, la espalda apoyada y vamos a tomar la mini ball en esta posición. Arriba con los brazos estirados, nos vamos en esta misma posición cogiendo la pelotita a levantar pierna por pierna a la hora de flexionar el tronco hacia adelante. Vamos a botar el aire y estamos alternando derecha más izquierda. Esa es la primera combinación que te propongo para la primera serie de ejercicios con la mini ball. Pierna por pierna. Muy bien. Una vez que hemos completado 10 repeticiones, vamos ahora a subir y luego a bajar lentamente llevando la mini ball hacia atrás. Subo, me quedo un ratito, la llevo hacia atrás. Manteniendo siempre ambas piernas juntas, flexionando las rodillas. Y vamos a hacer en esta segunda combinación 10 repeticiones. Eso es. Regresas lento y te vas. Una vez que hemos completado la número 10, nos vamos a quedar aquí en esta posición. ¿Qué voy a hacer ahora? Completar este circuito de abdominales con la mini ball, llevándola justamente hacia los lados, manteniendo la misma posición de las piernas hacia adelante, el tronco hacia atrás, hombros hacia atrás. Y vamos a contar aquí 20 repeticiones. Sí, esto me encanta porque forma parte de una serie. Una serie es la que hemos venido haciendo desde que empecé esta secuencia de abdominales hasta ahorita. No vale parar. Lo vas a repetir en unas cinco series y vas a ver qué bien te vas a sentir. ¡Gracias!